A ver, lo más importante en las últimas horas, por supuesto, tiene que ver con la declaración de Lisa Vera, la ex bandana, que era el nexo, por supuesto, entre Natacha y Velastiki Duarte. Este empresario paraguayo, ella relató ayer que en su momento, en enero, en fines de enero, estuvieron juntas las dos mujeres, Natacha y ella, y Lisa. Y después, el 14 de febrero, se juntaron ya Lisa, Natacha y Velastiki Duarte, ahí en realidad se conocieron bien, y es ahí donde cierra el testimonio de Ulises, que dice que en realidad solamente la había visto como mucho, tres veces, Duarte a Natacha, entonces no era un amigo de toda la vida. Entonces, bueno, tenemos el 14 de febrero. Ponías en duda estos días si este hombre es o no un representante, un hombre dedicado al espectáculo, por eso la declaración de esta ex bandana para la justicia es importante para saber algo de los antecedentes de este hombre. Exactamente, ella no pone las manos en el fuego por algo o por alguien que no sabe qué fue lo que hizo en cierto momento, que es, por ejemplo, esta reunión fatal para Natacha, porque ella no estuvo Lisa. Así lo dijo ayer en su declaración, pero en realidad, entre tantas cosas, habló bien de él en cuanto a que era una persona que, primero que la conocía a ella, a Lisa, y que había proyectos en común. Después que es verdad que había proyectos en común con Natacha, y que estaban organizando algunas presentaciones artísticas, y por eso se juntaron aquel 14 de febrero, en ese restaurante de la zona de Benavides. Actualmente dije cuál era mi nexo entre Raúl Benestick y Duarte, con Natacha, y cuál era el nexo entre ellos dos. O sea, en el medio, el vínculo afectivo que los unió fui yo, porque yo era amiga de los dos. ¿Qué crees que pasó con Natacha? Yo no te puedo decir qué pasó con Natacha, porque en primer lugar, yo quiero aclarar esto, yo no sabía de la reunión, yo no sabía que se había concretado la reunión. ¿Ponés las manos en el fuego por tu amigo? Yo no puedo hablar de lo que pasó, porque no estaba, no estaba enterada ni siquiera de la reunión. El último tiempo que la vi, a pesar de la horrible experiencia que me había contado, que tuvo a principios de año, yo la veía mucho mejor, la veía bien. Y me entristece que todo esto haya terminado así. No puedo hablar de los lugares en donde no estuve, no puedo hablar de lo que no sé, porque para eso está la justicia.